A las 8.43 estamos de regreso en Buenos Días Perú y desde hace 5 años se ejecuta en las zonas rurales más alejadas del país el programa Escuelas Exitosas que ha logrado mejorar la comprensión lectora de los niños que allí se educan. Karen Herrera viajó hasta una lejana comunidad campesina en Cerro de Pasco para contarnos más acerca de esta revolución educativa. Adelante. Yo soy campesina, luego voy a la escuela y cuando no voy, ayudo en su labor a mis padres en el campo y juego en el riachuelo. Así soy campesina. Gracias. Quiero ser profesional. ¿Y qué te gustaría hacer? Un doctor. A veces los padres mismos no le dicen, vaya a estudiar a los estudios primero, no le dicen. Hoy día vamos a hacer la clase de el núcleo del núcleo del predicado. Yo quiero formar ciudadanos de otro pensamiento para que cambie la sociedad. A más de 4.000 metros en las alturas de Cerro de Pasco, el deseo de superación está ganando terreno al relego y la pobreza. Entre los montes y donde solo se llega por accidentados caminos, se encuentran las llamadas Escuelas Exitosas. Una suerte de revolución educativa que forma verdaderos líderes en las zonas más alejadas del país. A mí me gusta hacer matemáticas, leer, jugamos, cantamos, es bonito y el profesor es bien chistoso, siempre alegres todos. Un primer paso ha sido llevar la clase a un nivel horizontal, donde alumno y profesor enseñen y aprendan a la vez. Aquí no se imponen conceptos, aquí se detectan capacidades y se busca potencializarlas para lograr el desarrollo individual de cada niño. Un método moderno que no deja de lado la identidad cultural. También usted ve quechua, el runasimi de nuestro pueblo, los numeritos para contar, como se dice, uno en quechua, juc, dos en quechua, ishque. Entonces hay cambio también en ese aspecto. Sin que pierdan su identidad. Lógico, porque primero tenemos que ver nuestra parte cultural. El profesor Cabello tiene casi una treintena de años como docente y de lejos siente el cambio. Los cuarenta niños de la comunidad de Yaruciacán tienen tiempo para el estudio, pero también para el juego. La participación de los docentes, incluso de la propia directora, es fundamental para la compenetración alumno-profesor. A la una en punto, los niños emprenden el camino a casa. ¡Ya! El programa Escuelas Exitosas se lleva a cabo en 466 colegios a nivel nacional, atendiendo a 36.600 niños en etapa primaria. Este programa alcanza también a los padres de familia, quienes están obligados a cederles un rincón de estudio a sus hijos dentro de sus casas. Este es mi computador, me pidieron en mi escuela y mi mamá me compró y acá están mis cuadernos. ¿Qué cosas es aquí? ¿Estudias todos los días? Sí. ¿Sí? ¿Tienes una hora especial para estudiar? Sí. ¿A qué hora? A las tres. Deben tener un espacio y un horario fijo, pero sobre todo el compromiso de un miembro de la familia para que la estrategia continúe también en casa. En ese rincón de estudios ellos solamente se concentran en lo que es sus tareas, sus trabajos, porque a veces cuando tenemos juntas las cosas no pueden, no llegan ellos a asimilar las cosas, los trabajos, las tareas que les dejan en el colegio. Alex, en cambio, no tiene computadora y sus padres trabajan hasta que cae la tarde, pero él cuenta con una hermanita excepcional, una niña que a sus 11 años asume el rol de ser la tutora del más pequeño de la familia. A mí es importante ir al colegio para leer, para aprender a estudiar. ¿Qué cosas ya has aprendido? ¿Ya sabes sumar? Sí. ¿Y qué te están enseñando ahora? ¿Estás aprendiendo a multiplicar ya? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cuánto es tres por dos? Seis. Para ayudarles y hacerles más aprender, por ejemplo, yo, y ahí las tablas de multiplicación y así más, más avanza. Sí, ¿y todos los días te sientas con él? Sí. ¿Y qué tal, inteligente o se demora en aprender? Inteligente. Ocho de cada diez pobladores de Yarujacán son pobres. Sin embargo, el deseo de superación de la comunidad y el apoyo de la empresa privada han logrado romper con el mito de que la pobreza estanca y limita. Escuelas exitosas han descubierto el potencial académico y hasta artístico de los niños de la zona. Yo soy campesina, luego voy a la escuela y cuando no voy, ayudan en su labor a mis padres en el campo y juego en el riachuelo. Así soy campesina. Gracias. La escuelita de Pumacayán tiene apenas ocho alumnos entre los seis y once años de edad. Pese a la reducida cantidad de alumnos, el programa apostó por estos pequeños. Doscientos ochenta y seis. ¿El cabecito se ha enseñado? Sí. Muy bien. Además de las labores académicas, el proyecto contempla potenciar sus capacidades de integración y comunicación, una habilidad de la que esta pequeña de seis años hizo gala. Y en mi comunidad sembramos papa blanca, papa negra, papa chuito, papa redonda y, bueno, pues, criamos todos los animales como terneros, ovejas, cuy y cerdos. Chao, 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 chao. Al término de las clases y religiosamente, una vez a la semana, los coordinadores del proyecto se reúnen con los profesores de la red de escuelas exitosas. Ellos también reciben charlas didácticas y enriquecedoras para mejorar sus técnicas de enseñanza. Es importante saber comunicar, saber escuchar. Y algo más importante, ¿no? Y el que habla tiene que expresarse algo emotivo. Aprovechamos también estas reuniones semanales para trabajar temas específicos como problemas de aprendizaje, estrategias de aprendizaje o actividades del plan Aprendo en la cual estamos desarrollando en el presente año. Nos han dado un montón de ejercicios de dinámicas que se les está dando a los niños y estos están reaccionando porque se les hace de que reaccionen tanto mentalmente como corporalmente. El programa Escuelas Exitosas es promovido por el Instituto Peruano de Administración de Empresas, IPAE. El proyecto se hizo realidad en el 2007 y desde entonces vienen educando a más de 1.100 niños, solo en la ciudad de Pasco. ¿Por qué IPAE, el Instituto Peruano de Administración Empresarial, desarrolla este programa? Porque no solo hay que trabajar por la calidad de la educación, sino sobre todo por la equidad. Es decir, que esta equidad lleve a las escuelas más pobres del país. Una larga trocha nos lleva hasta Machcán, una comunidad que gracias al canon minero construyó una escuela nueva hace un año. Mi casa queda por ahí. ¿Perdón, perdón? La vuelta de la cumbre. ¿Sí? Sí. Ronald baja cada mañana desde lo alto de la loma para llegar temprano a clase. Nos cuenta su maestro que no solo se ha convertido en el líder de su salón, sino que tiene claro su objetivo en la vida, aprovechar las oportunidades que su padre no tuvo. No pudo terminar y cuando ellos tenían miedo de ir a la escuela, cuando no hacían su tarea, le agarraba de la mecha y le hacían chocar en la pizarra. ¿Quién les hacía eso? A los profesores. ¿Así era la educación en la época de tu papá? Ajá. ¿Y ahora es así? No. ¿Los profesores no les pegan? No. ¿No? ¿Cómo les enseñan? Hacía de maneras, hablando, dialogando. No como nosotros que hemos tenido esa vida, ¿no? En nuestras épocas, que era de repente como una cárcel a la escuela, ¿no? Opresión, toda humillación, todo castigo. Los proyectos han encontrado eco en otras empresas que se suman a la causa, financiando el programa Escuelas Exitosas. Esto ha permitido que se pueda llegar de manera eficiente a las zonas más alejadas y pobres del país. Y decidimos participar porque consideramos que la apuesta por la educación es una forma de generar desarrollo de capital humano. Y que eso es la base de permitir que poblaciones que hoy día son marginadas del desarrollo económico puedan participar en una inclusión de ese desarrollo. Hasta la fecha, Milpo ha invertido más de 20 millones de dólares en diferentes programas de desarrollo. Un apoyo que ayuda a construir sueños. Ilusiones como el de estas pequeñitas que nos pidieron salir en la tele, como las artistas que algún día quisieran ser. Yo me llamo Yalet. Yo me llamo Esbilda. Yo me llamo Michelle. Yo me llamo Shirley. ¡Y somos las alegras de Pumatería! Chinito, orgullocito, nunca, nunca serás feliz. Con el martillo que tengo siempre solo vas a llorar. Chiquito, orgullocito, nunca, nunca vas a salir. Con el martillo que tengo siempre solo vas a llorar. O Ronald, que quisiera ser periodista. Ahora vamos a entrevistar a Karen y le voy a preguntar qué ha querido ser de niña. ¿Qué queriste ser de niña? Uy, yo quería ser veterinaria. ¿Y qué le hizo cambiar para que sea periodista? Ah, esa es una buena pregunta. No sé, pero aquí estoy. Tienes razón. Los adultos cambiamos de opinión. En los últimos cinco años, Escuelas Exitosas ha mejorado la comprensión lectora de los niños en más del 50%, cuando el avance en las zonas rurales era apenas del 10%. Ha mejorado también sus habilidades de razonamiento, comunicación, integración y el desarrollo de las inteligencias múltiples. Un ejemplo que bien podrían replicar otras empresas privadas para que todos los niños, y sin excepción, se conviertan en el futuro prometedor de nuestro país. A veces los papás mismos le dicen vamos a Chacra o vamos a... A veces los padres mismos no le dicen vaya a estudiar el estudio primero, no le dicen. ¿Creen que no es importante? ¿Y tus papis te dicen que sí es importante? Sí. Este programa tan exitoso que es impulsado por el IPAE reúne el aporte de varias empresas con responsabilidad social, que han comenzado a hacer lo que el nuevo gobierno predica hará un nuevo ministerio. Pero ya estas empresas lo están haciendo y ojalá todas hicieran lo mismo, porque seguramente el flagelo de la pobreza se terminaría mucho más rápido en el Perú. Son 466 escuelas en todo el Perú. Increíble. Esperemos que sean cada vez más, ¿no? Vamos ahora a información un poco más colorida. Así es, tras una exitosa...